La amistad de Goku y los reyes del todo rompen cualquier esquema, debido a que ya no existe una amenaza lo suficientemente grande para Goku. Y esto lo sabemos por lo sucedido con Zamasu, quien fue eliminado por Zeno-sama. Todo esto gracias al Saiyajin Goku. Es por esto que el Saiyajin cuenta con un arma muy poderosa. Pero ahora, ¿qué pasaría si Goku decida hacer todo a un lado y traicionar a los reyes del todo? Suena un poco increíble, pero hoy trataremos de explorar este tema, así que ponte cómodo y disfruta del video. Si es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Feli. Bienvenido a Playover. Esta historia parte con Goku trabajando en el campo. Aquí vemos que el Saiyajin al fin está contento con el trabajo, ya que tendría una buena cosecha y mantendría muy feliz a Milk, lo que se traduce en mucho entrenamiento en el planeta de Bills. Sin embargo, desde otro universo se aproximaba algo inesperado para Goku, quien planeaba cosechar y vender todos sus frutos, pero una colisión inesperada cambió el panorama de su terreno. Aquí Goku se cubre y observa detenidamente lo que está sucediendo, pero para su mala suerte, todo su trabajo se había arruinado. Esto enfureció mucho a Goku, quien rápidamente trata de dar con los seres que destruyeron su trabajo, aunque después de registrar sus ki, entendió que eran personas que él ya conocía. De esta manera aparece Jiren en escena, quien estaba acompañado de Bearmouth y el ángel Margarita. Goku dice que es bueno verlos, pero no tenían que visitarlo de esta forma, ya que arruinaron todos sus cultivos, y Milk no le perdonará por esto. Jiren se sorprende al ver que Goku le daba mucha más importancia a sus cultivos que a ellos mismos. Es así que el gran guerrero del universo 11 le dice que están aquí para solicitar su ayuda. Goku menciona que está dispuesto a ayudar, pero primero tiene que arreglar las cosas. Margarita al ver que Goku no tenía intención de prestar atención, decide retroceder el tiempo algunos minutos. Así logra revertir el choque y el cultivo del Saiyajin logra salvarse. Goku al ver todo esto salta de alegría y dice que ahora sí los ayudará. Pero luego pregunta por qué no pasaron primero por el planeta de Beelze. Bearmouth menciona que esta visita no puede ser detectada por nadie. Incluso se trata de una misión delicada. Goku mira la expresión de Bearmouth y cambia de actitud, ya que sabe que el asunto es realmente delicado. Luego de esto, Bearmouth le pide a Margarita que cambie a un lugar donde pueden hablar a gusto. Margarita utiliza su poder para enviar al dios destructor junto a Goku y Jiren, a lo que parece una dimensión aparte. Aquí Bearmouth menciona que pueden hablar sin temer. Goku dice que ya le parece muy extraño todo esto, así que pregunta qué está pasando. Bearmouth responde que no se preocupe, ya que desde ahora en adelante contará con todo y dependiendo de su postura serán aliados o enemigos. Goku dice que hable de una buena vez para entender de qué se trata todo esto. Bearmouth dice que necesitan su ayuda para detener a los Zeno-sama. Goku dice que eso sí es una locura. Jiren le pide a Goku que primero escuche lo que Bearmouth tiene que decir y después que tome una decisión. El Saiyajin guarda mucho respeto a Jiren. Es por esto que presta atención al dios, quien menciona que efectivamente necesitan parar de alguna manera a los Zeno-sama. Así esto vaya a un extremo de aniquilarlos. Y todo esto tiene una razón, el peligro que implica tener a dos seres que pueden eliminar universos enteros tan solo por capricho. Goku dice que está al tanto del peligro que es vivir bajo la influencia de los pequeños Zen. Pero él confía en ellos y sabe que harán lo mejor para todos. Además, son muy buenas personas. Bearmouth comienza a reír y dice que no sabe nada, ya que el Zeno-sama que conoce siempre ha hecho las cosas a su conveniencia o porque está aburrido. Y ahora el peligro es doble, ya que tienen a otro Zeno-sama. Goku dice que eso es su culpa, pero también evita que caigan en aburrimiento por lo que es algo bueno. Jiren dice que ya se imaginaba que eso del otro Zeno-sama era obra de Goku. Pero lo que no sabía era que fuera tan despreocupado, ya que los universos enteros están en peligro. Y el mejor ejemplo es el torneo del poder, donde casi todos fueron eliminados. Goku dice que eso no es un gran ejemplo, ya que al final todos siguen tranquilos. Jiren dice que entonces no ayudará. Goku menciona que por esta vez se negará. Bearmouth menciona que es una mala elección, ya que ahora no puede dejar que viva, debido a que podría delatarlos. Goku menciona que jamás los delataría, simplemente no quiere participar en algo que sea contra Zeno-sama. Bearmouth ordena a Jiren que ataque, pero esta vez el gran guerrero del universo 11 se niega, ya que Goku entendería todo y al final sería de gran ayuda. Vermouth menciona que no está tan seguro, pero esta vez confiará. Así que le dice a Margarita que los regrese. Una vez en la Tierra, Vermouth dice que estarán en un planeta cercano, pero sus ki serán casi imperceptibles, así que para llamarlo solo tendría que aumentar su ki mínimamente. Esto lo detectaría Margarita y volverían para ver si ha cambiado de postura. Luego los tres visitantes del universo 11 se marchan. Goku dice para sí mismo que pierden su tiempo, ya que él jamás haría algo contra sus amigos, debido a que para él los reyes del todo forman parte de ese grupo que él llama amigos. Pero de todas formas la duda se apoderó de su mente. Es así que el Saiyajin utiliza su botón para llegar al palacio de la deidad más grande de todo el multiverso. Aquí Goku es recibido por Daishinkan, quien menciona que es una grata sorpresa tenerlo de vuelta en el palacio. Aquí cambiamos su momento hasta el planeta donde aguardan los visitantes del universo 11, ya que Margarita informa que Goku viajó al palacio de Zeno-sama. Vermouth pone cara de preocupación y dice que si el plan no funciona, entonces todo el universo 11 estaba por desaparecer. Jiren dice que él confía en Goku, ya que no los delatará. Simplemente verá a los reyes del todo con otros ojos y con suerte logre comprender que ellos son el peligro más grande para todos. Así nuevamente pasamos al palacio de Zeno-sama, donde Goku quiere jugar con ellos, ya que les prometió que los visitaría a menudo pero con tantas batallas no ha podido hacerlo. Pero esta vez sí tiene algo de tiempo. Daishinkan está contento por la acción del Saiyajin, así que lo hace pasar hasta la sala donde juegan los Zeno-sama, quienes estaban muy felices al ver a Goku. Es así como el Saiyajin pasó un rato agradable con los Zeno-sama, reafirmando que jamás se atrevería a traicionarlos, pero luego nota algo que lo deja impactado, ya que los Zeno-sama juegan a descubrir pequeñas esferas, por lo que el Saiyajin no tarda en preguntar qué son esas pequeñas esferas. Pero Daishinkan es quien se aproxima y da la respuesta a Goku, debido a que esas pequeñas esferas eran la representación de planetas pertenecientes a distantes partes del extenso multiverso. Goku dice que entonces no son los reales. Daishinkan comienza a reír y dice que al ser la representación sí son los reales, por lo que al ser destruidos en el palacio, estos toman su destino en su lugar de origen, donde quedan reducidos a polvo estelar. Goku un poco enojado pregunta si esos planetas tenían vida. Daishinkan responde que desde luego, ya que entonces no sería divertido para los Zeno-sama. Goku al escuchar todo esto siente una gran frustración. Es así que después de un rato decide volver a casa. Incluso se despide de buena manera sin levantar ningún tipo de sospecha por parte de las entidades más fuertes de todo Dragon Ball. Así después de presionar el botón llega a la Tierra y no pierde más tiempo, por lo que eleva su ki mínimamente. Luego de esto, algunos minutos bastaron para que Fairmouth, Margarita y Jiren llegaran a su ubicación. En este caso, Goku dice que sí ayudará en lo que sea posible, ya que los Zeno-sama tenían que detener sus terribles acciones. Fairmouth dice que no sabe las cosas que vio en el palacio de Zeno-sama, pero debieron ser atroces para querer ayudar en esta misión de una manera tan drástica. Goku dice que no se preocupe por eso. Ahora lo importante era tratar de hacer entrar en razón a estos poderosos reyes. Margarita menciona que no es tan fácil, ya que para traicionar a Zeno-sama se necesita un gran poder del cual carecen todos, pero existe una manera de obtener un gran poder. Goku pregunta cuál es la forma. Margarita pregunta qué es secuestrando a uno de los Zeno-sama. De esta manera utilizarían su poder con un arte angelical que es prohibido. Goku pregunta por qué los está ayudando. Margarita dice que no le gusta cómo son las cosas actualmente. Además, no es el único ángel que está en desacuerdo con todo esto. Jiren dice que no hay tiempo para seguir hablando, ya que alguien se acerca a toda velocidad. Goku pide que se oculten, ya que se trata de Vegeta. Así el príncipe llega y le pide una explicación a Kakaroto, ya que elevó su ki mínimamente. Luego sintió algunas presencias cerca del lugar. Goku menciona que ha estado ahuyentando a algunos dinosaurios que quieren arruinar los cultivos. Vegeta mira detenidamente a Kakaroto y dice que parece que trama algo, pero la verdad ahora no le importa, así que sale volando nuevamente. Jiren sale para decir que Vegeta tal vez los fuera ayudado. Goku menciona que lo mejor es no involucrar a más nadie, ya que de lo contrario, Bills y Whis comenzarían a sospechar. Bermout menciona que tiene razón, pero ahora lo difícil era secuestrar a uno de los Zeno-sama. Margarita dice que ahora era el momento, ya que uno de sus hermanos había realizado su movimiento, el cual era llevar a uno de los Zeno-sama lejos del palacio, por lo que al presionar el botón, solo el seno que está en el palacio aparecerá cerca de ellos. Y en ese instante, Goku tendría que jugar con él hasta que la técnica angelical prohibida esté lista. Goku está de acuerdo con todo y presiona el botón mágico. De esta manera, sucede lo que había dicho Margarita. En este caso, Zeno-sama está sorprendido, pero Goku le dice que lo llamó para jugar. Zeno-sama, al ver a su amigo Goku, no sospecha y comienza a jugar con él. Así, Margarita desata su fuerza y eleva su ki a límites indescriptibles. Whis rápidamente detecta la energía, y le dice a Bills que tenían que ir a la Tierra de inmediato. Incluso Vegeta puede sentir la gran presencia de Margarita, por lo que vuelve a utilizar su gran velocidad. Pero antes de llegar, la bella ángel estaba lista para utilizar su técnica, la cual dejó al dios del todo en un profundo sueño. Pero ahora toda la energía de Zeno-sama estaba acumulada en una esfera muy densa. Esta es partida a la mitad y enviada hacia los cuerpos de Goku y Jiren, quien asimilan esta energía cambiando incluso de forma. Luego de esto, Margarita pide disculpas, ya que el poder de Zeno es demasiado para ellos, y tienen un límite de tiempo hasta ser destruidos por la energía, pero así se llevarán consigo el Zeno-sama inconsciente. Goku Zeno y Jiren Zeno preguntan si el tiempo que les otorgó es el suficiente para acabar contra el otro Zeno-sama. Margarita dice que se tienen que apresurar, ya que ni ella misma sabe cuánto tiempo durará ese poder en ellos. Goku no sabía que esta misión acabaría con su vida, pero luego mira cómo Margarita se desvanece, ya que ella también había ofrecido su vida para lograr completar una misión imposible. Bear Mouth llora por la muerte de Margarita. Así, Vegeta, Whis y Bills llegan al lugar de los hechos y miran cómo un Zeno-sama estaba tendido en el suelo. Bills enojado desata toda su furia, ya que Zeno-sama había sido traicionado. Pero Goku desaparece, y aparece detrás del dios, quien queda inconsciente después de recibir un golpe de Goku Zeno. Vegeta menciona que tiene un poder indescriptible. Whis mira la forma de Goku y Jiren y solo se aparta. Luego menciona que es un precio muy grande el que están por pagar. Goku Zeno le dice a Jiren Zeno y a Bear Mouth que se sujeten, ya que presionará el botón para llegar al palacio de Zeno-sama. Vegeta le pide a Kakaroto que se detenga, ya que no entiende qué está pasando. Goku fija la mirada en Vegeta y se despide pronunciando las palabras, Adiós amigo Vegeta. Luego los tres guerreros desaparecen. Vegeta vuela hasta donde está Whis y pregunta qué ha pasado. Whis responde que Goku traicionó a Zeno-sama y tiene la ayuda de varios ángeles y algunos miembros del universo 11. Vegeta dice que jamás podrá con Zeno-sama. ¿Acaso es tan loco? Whis sonríe y dice que tal vez no esté tan loco, ya que en una forma retórica todo esto lo hace para salvar al multiverso. Sin embargo, habían otras formas para interactuar con los Zeno-sama y creo que tomaron la más precipitada, ya que Margarita era muy joven y toma una decisión difícil, pero no es una lástima. Así pasamos hasta donde está Goku Zeno y Jiren Zeno, los cuales están en presencia de Daishinkan, quien luce realmente furioso, ya que había descubierto todo. Vermouth trata de atacar con su Hakai, pero es golpeado ferozmente por un guardián. Sin embargo, los ángeles que estaban confabulados con Margarita aparecen en el palacio para rebelarse. De esta manera distraen a los guardianes. Daishinkan se pone de pie, pero Jiren utiliza toda su fuerza para atacarlo. Luego le dice a Goku que destruya al Zeno-sama restante. Goku utiliza su gran velocidad para llegar con Zeno-sama, quien estaba custodiado por dos guardianes, los cuales fueron muy fáciles de derrotar por Goku, quien mira atrás y observa cómo los ángeles desaparecían por las reglas, mientras que Jiren era atravesado por una fuerza escandalosa, la cual venía con mucha furia hasta Goku Zeno. Esta energía luminosa era Daishinkan, quien tenía un aspecto muy diferente, debido a que estaba en su modo batalla. Goku sabe muy bien que no puede vencer, pero espera que su sacrificio sea por el bien del multiverso, así que concentra toda su energía. Y después de un gran grito, Goku desata la fuerza de forma abrupta, ocasionando así una explosión final, la cual borra todo el palacio del rey del todo, debido a que la magnitud de esta fuerza era incalculable, ya que era la mitad de la energía del Zeno-sama inconsciente. Luego de este acontecimiento, el gran poder magnético de Goku Zeno se mantuvo por 15 largos años, pero luego de disiparse, un guerrero que pudo salir de allí estaba sosteniendo a Zeno-sama, quien había sobrevivido a este increíble atentado. Su salvador era nada más y nada menos que Daishinkan, quien no pudo ser derrotado, y menciona que había llegado el momento de pagar. Y así termina esta fantástica historia, la cual está llena de cosas inentendibles, pero también refleja lo difícil que es atentar contra el ser más poderoso del multiverso, ya que incluso seres como Goku, Jiren y hasta varios ángeles tienen que dar sus vidas para hacer una hazaña como esta. Sin embargo, existe la posibilidad de que tampoco sea suficiente para acabar con el dios del todo. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video, si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡A todo gasto!